¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video, estamos en la parte 9 de Clark Y les besito, estamos listos, ya que me quedé aquí y solo los corte el video Como les decía, el tipo llegó y me dijo, ¿sabe qué? No tengo modem, si tengo puro retinengol Y nosotros, ¿y no nos puede dejar mientras para trabajar? Y nos dice, es que no puedo hacer eso porque no me lo bueno es dos de esto Y es que no tenemos empresarial ahorita, el día hasta el otro El día hasta mañana, era un día domingo, nosotros hasta mañana, o sea, ya son cuatro días perdidos, weón Y nosotros con cara de, wow, bien, ok, 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 bueno, bueno, ya, mañana va a estar Sí, pues mañana ya se lo tengo, ya tenemos modems Nosotros, ok, y... y al otro día no llegó el weón, jeje, no llegó A veces el caso es que no llegó el weón, y nosotros con cara de, what the fuck, bitch Seguimos hablando, seguimos siendo hasta final Queremos que no resuelvan, ya llevamos cuatro días, como hoy serían cinco días Por favor, resúlvanos nuestro problema Y nos dice, pues, 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 pues hay que ver qué pedo con su problema Y nos vemos hijos de su pinche, con toda la montaña de mujeres, de gente, o cualquier persona Pero, vale, es que son unos hijos de la chica Ok, como les estaba diciendo Entonces el tipo este, no, no resolvió el problema Solo nos daba trabas y trabas y bla, 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 bla Oh, shit, este tipo O, como lo esquivó, ojo, si, yo, si Ah, te gané, bitch Como les estaba diciendo Entonces el tipo llegó No, no había llegado, no había llegado, no había llegado a ningún técnico Entonces con cara de, ¿por qué, caral, vos nos pasamos esto a nosotros? Entonces, yo te decía, a ver, hay que tomarla, hay que tomar las cosas con calma, no hay problema Y si, había problema, ya había unos 5 días en internet Y nosotros hicimos el reporte y cuando vuelvo a hablar, dice Pues mire, aquí vemos que tiene reporte Y nosotros, si, tiene reporte, ya lo reportamos desde hace 5 o 4 días Y me dice, si, si, ya tiene reporte y nosotros, si Entonces, ¿cuándo nos lo van a solicitar? Pues, pues, es que sería en un plazo de 24 horas Y yo, puta, en un puto plazo de 24 horas En primera, ya me tienen hasta la madre de que, wow, no tenemos un modem, no tenemos esta pendeja Y ahora me dicen que, coño, en un plazo de 24 putas jodidas horas Y yo, ok, entonces lo espero en 24 horas Yo hablé como eso de las 10 de la mañana Porque, por obvias razones, yo estaba esperando Pasaron las 10, no llegó nadie Entonces, solo llego Y se me ocurre hablar otra vez Y yo agarro y hablo Y digo, disculpe, no ha llegado nadie, por favor Necesito que me hagan el técnico Ya necesito La verdad, necesito mucho, ni también Esto es algo de negocio, todavía necesito, lo saben Y la persona me dice ¿Cuál es su problema? Coño, tenemos un reporte Y me dice, sí, aquí está su reporte Bien, nosotros sabemos que en la brevedad posible lo atiendan En la puta brevedad posible ¿Qué coño es esa de la puta brevedad posible? Y entonces me dice, sí, en un plazo de 24 horas yo A ver, señorita Me dijeron ayer que en un plazo de 24 horas se ha pasado 24 horas Y no han venido Y me dice, bueno, es que las 24 horas se empiezan a correr después de que el reporte se pone Y yo, ¿cuál reporte? Ya lo puse como 5 veces, 7 veces Pues sí, pues tiene que esperar a ver si Posiblemente hoy lo atendemos Y yo, posiblemente Me dice, sí, posiblemente Y yo, entonces no nos van a atender Posiblemente, me dice la señorita Y yo, ok, es trabajo, no la juzgo Pero, ¿en serio? 5 días sin internet Y no me pueden reponer Por lo cual es un cambio de modem Y yo exigí cambio de modem desde hace mucho Y no, me lo pueden traer Entonces yo digo, ok, ok, ok No, no está perdido Y cuando ya, valía malas O sea, una semana ya sin internet Y todo así Justamente el día de hoy Ya claro, ya estoy desesperado Y llega una llamada Y dice, no, una llamada No, sí, una llamada Como eso de las 12 Y nos dice Oh, adivinen que Ya venía un llamado para allá Y les vamos a hacer un cambio de modem Yo, what the fuck Apenas, bitch Apenas Digo, ok, ok Camben en nuestro modem No hay problema Llega el señor Y la verdad es que el señor Que nos viene a atender Con un llamado Y un técnico eficiente No como el otro hijo de su pinche madre Con todo el respeto Que se merece cualquier madre Pero ese hueón De verdad no merece respeto Es un hijo de la chingada Eso nos merece ¿Por qué? Porque llegamos Y nosotros decimos Bueno, es que Gracias por atendernos Y de verdad ¿Por qué no nos pueden atender? La otra vez vino su compañero Y nos dijo Que no nos podía Dejar el modem Porque era residencial Y no iba a soportar todo esto Y el señor me dice Pero que yo les voy a dejar Máser es residencial Así que eso no tiene nada que ver Y nosotros con cara de Ah, no tiene nada que ver No Maldito hijo de Sí Técnicamente yo dije eso Y sí Lo dije El señor técnico eficiente Nos dice que no tiene nada que ver Y el técnico deficiente Nos dice que No iba a aguantar De eso por un tiempo Entonces nosotros con cara de Coño ¿Por qué el jebus Nos castiga? ¿Qué hicimos mal? Y después de recordar Todo lo que he hecho mal Digo Oh, por lo que he hecho mal Que ahora voy a necesitar Que tengo que llevar Habrá otro Tengo que hacer que Tenga energía ¿Pero cómo? Entonces la neta es que Fue una semana sin internet Obviamente si No, la verdad Si no tuviera otra Pero son cosas que hacer Que no fuera tan importante Que mira el internet No hubiera problema Pero Es un negocio Y un negocio Bueno Esto es lo que estoy viviendo ahorita Con lo que me estoy sustentando Y es como que O sea, no mames Y me van a reponer el dinero Que yo ya perdí Y me dice Le vamos a hacer una bonificación Una puta bonificación Ni un centavo Y que no te pudieran resolver Y llega el otro técnico Que ya les digo Fue muy eficiente Llega y lo resuelve Rápidamente Te deja el modem Y no te da trabas Ah, pero qué malditos hijos De la chingada Toda lo demás La verdad es que Si no somos Están O no nos cabrón Este es el güey Entonces yo dije Wow Wow La neta no sé Qué es Ese pinche No se está mal Nada más No poder La verdad Es que no puede ser Yo estoy como No puede ser No puede ser ¿Qué? ¿Qué? Y si Este no Pues Imagínense A mí me afecta mucho La verdad Me afecta mucho Cerrar un día Mi negocio Entonces es como que Son unas cariñas bitch Solo me quieren molestar Entonces este ¿Cómo va? Oh shit ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Ya la había resuelto una vez? Que ya no ha habido Ojo Ojo Entiendo 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 ¿Eso va ahí? ¿Es hay que quitarlo? Entonces él estaba diciendo Ah sí Sobre esta situación Entonces fue un tanto frustrante Toda esta situación Ah ya sé cómo va Oh shit Ahí va Y bueno Y bueno ¿Qué más les puedo contar? Esa fue mi situación De por qué no tengo internet Y por qué no soy videos Y la verdad es que fue algo desesperante Tantos días esperando Y este técnico Y este técnico Este técnico de hecho El que nos puso el internet bien Fue el primero Que nos vayan a poder instalar el internet Un buen técnico Sí Sí La verdad Él sabe Él sabe su trabajo No como los demás Que no saben Madre de su pinche trabajo Por otro tipo Solo nos quería sacar dinero Yo es lo que yo estoy pensando Solo nos quería sacar dinero Que no es por mala onda Pero acá al lado Hay una competencia Y ellos tampoco tenían internet Parece que el problema Era de los modem Que ya no servían O que no No aguantaban la señal O cosas así Entonces el tipo de aquí Acá al lado No tenía en cambio tampoco Y qué curioso Que justamente A él sí leían Resuelto el problema Rápidamente Y con eso Lo de el problema Rápidamente Quiero decir que Después de que llegó Con nosotros Se fue con el otro ¿Sí, no? Entonces a ellos Sí le resolvieron El problema Después de Oh, coño Ya estaba tan cerca Oh, shit No, rayos Bueno, ¿y cómo estaba diciendo? A él se le resolvieron El problema rápido Y la noticia Nos tardaron Tanto tiempo Y fue Y él no había hecho reportes O no Sin ningún reporte Los reportes Se los vendían para nosotros Que a nosotros No nos pudieron resolver Los problemas Uuuu Cayó con cara de O sea Nosotros pusimos los reportes Nosotros hicimos todo eso Y no nos solucionan Los problemas a nosotros ¿Qué carajo Coño Pasa aquí? Y otro Que le dio una lana Lo que seña para que le trae un modem La silenciada Que a nosotros vamos a lo hijo Porque es un hijo de la chingada Y voy a buscar Quien es ese tipo Y lo voy a reportar Tal vez no me hagan caso Pero yo estaré contento Sabiendo que yo lo reporté Porque en serio Si eso no se debe de hacer Y si o no me lo consigo Si le hubieras dado una lana Para que también te pusieran A tu internet No gracias Prefiero no ganar dinero A también ser un malito asqueroso Toda sal de mierda Si? En serio Eso es lo que yo vi No gracias Y bueno amigos Llegamos al final Al fin Ven que les dije Al fin Coño Al fin Allá voy Clara Ah si Les recuerdo que Clark está enamorado de Clara Que es una bomba Hermosa Con unas cuerdas Impresionantes Y bueno amigos Llegamos al final Con este video No Demos un saludo De Clark Gracias Y Gracias Gracias Gracias